Hola chavales, soy Ponce y hoy estamos en el Mega Strikers, un juego gratuito que tenéis en Steam para descargar, os dejaré el link en la descripción y vamos a darle un vistacillo. Es un juego rollo 3 contra 3, se puede decir que es un MOBA pero es más en plan para marcar goles como si fuera un Rocket League pero de deporte, tú tienes tu personaje, ellos tienen sus habilidades y intentas hacer gol para ganar la partida. Entonces vamos a ello, acabo de iniciarlo y nos vamos a llamar, carallo por ejemplo, o bueno, vamos a llamar un Fonso, Fonso, hemos leído los contratos, etc. Y aquí tenemos nuestra interfaz que tiene pinta de ser de móvil que te cagas. Os damos la bienvenida a Omega Strikers, yo soy Juliet, escúchame bien y estaremos marcando goles y abrieron a los pasos a la victoria a puñetazo limpio en un abrir y cerrar de ojos. Vale, mueve a Juliet al medio campo, empieza a moverte con las teclas WSD o haz clic derecho. A ver, el derecho no va, que lo sepáis. Los controles pueden cambiarse más adelante en el menú de ajustes, por su WSD, entonces. Bien hecho, ahora presta atención al objeto circular amarillo que tengo al lado. Lo llamamos el disco, ok, lanzamos discos en vez de pelotas entonces. Usa botón izquierdo del ratón para rematar el disco, si lo golpeas así, uy va, no lo he leído. Bien, para ganar en Omega Strikers tu equipo debe meter el disco en la portería del rival para marcar goles. Vamos a intentar rematar el disco otra vez con botón izquierdo para practicar más. Casi entra sola, mirad. Tenemos otra habilidad secundaria con espacio, mirad. La habilidad secundaria de Juliet es como una patada voladora. La habilidad principal de Juliet que es botón derecho, un puñetazo. Tenemos aquí abajo a la izquierda los cooldowns, bueno las habilidades propiamente dicho. Y la R, un montón de puñetazos en área. Bien, nice. Si le damos así, también tiramos, ok. Vale, empujamos el disco usando cualquier habilidad. Bonito gol. Aunque siempre está bien intentar marcar. También puedes atacar a los Strikers rivales con tus propias habilidades exclusivas. La mayoría de las habilidades únicas repelerán a los enemigos y llenarán su barra de desestabilización. Cuando se estabilizan completamente son mucho más fáciles de empujar. Ajá. Ay, qué cabrón. Cómo lo hace. Se presenta acá y tiene suerte de que esté entrenando esta semana, ¿sabes? Vamos a desestabilizarlo para que nos tome en serio. Ah, vale. Ya. Vale, el botón izquierdo no funciona para desestabilizar. Tiene que ser habilidad de sol. Buen trabajo. Si sacas a un oponente del campo, ganas un OK y se quedas fuera del juego por un breve periodo de tiempo. Vamos a intentarlo. ¡Ostras! Pues patadón para afuera. Ahí está. Increíble. Ni yo misma la habría hecho mejor. Parece que Kai se ha picado un poco después de que lo bloquearan. No está mal para empezar, pero ahora me toca a mí. Creo que lo justo es que no te muevas, como hice yo. ¿Alguna vez has sentido un fuego como el mío? A ver. Me ha noqueado. Has perdido la estabilidad. Si evitas que te golpeen, tu barra de desestabilización se vaciará. Aunque también puedes conseguir un barra de poder para recuperarte más rápido. Más rápido. Estos son como los turbos del Rocket League, ¿no? Los strikers corren más rápido y golpean con más fuerza cuando suben de nivel. ¡Cullishet! O sea que hay que pillaros para subir de nivel. Lo tienes laminado. Mira cómo se... Oh, hay que pegarle. Directamente. Ah, la pelota... Bueno, el disco atraviesa a los personajes. Ahora tú eres tú. Tienes que defender tu portería. Mientras estás en la zona de la portería de tu equipo, recibes muchas bonificaciones defensivas, como reducción del tiempo, reutilización de remate... Así que procura colocarte bien para aprovecharlas. ¡Uy, va! ¡Ah, qué cabrón! Me ha jodido, ¿eh? Ya, marca. Cuidado que puedo marcar el portero. Se acaba el tutorial. Ya puedes comerte el mundo. Ahí va. Uy, qué de goles. Qué de goles. Gol. Vale, tutorial completado. Nos vamos de aquí. Esto lo pusé a leer. ¿Qué hace? Tiene unas... Ah, mira. Vale, vale, vale. Bueno, misiones. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aprende o gana un gol o asistencia. Haz un gol o asistencia. Vale, dispara cinco veces al core. Juega un partido. Bueno, nada difícil. Veis que está en medio en español, no todo, ¿eh? Justes, controles, mando, perfil, ajustes... No se puede poner... No se puede mejorar nada, ¿no? No. Vale, pues... Closed beta, por cierto. Bueno, en remisiones ya... Hay que seleccionar una. Ah, vale. Hay que seleccionar una misión. No vale... No vale hacerlas todas. Ya vimos a Juliet. Vamos a pillar a Estelle, por ejemplo. Que es una que no hemos jugado. Seleccionar. Los remates atorgan celeridad, golpes a distancia más fuertes y fuego rápido. ¿Qué es esto? Selecciona otros entrenamientos. Uy, vas a seleccionar uno cualquiera de estos. Default. Default goalie. Goalie es defensa. No lo sé. Orígenes. No tenemos ningún portero. Venga, ¿eh? Biscuit, te tocas el portero. Pues no. Ole, ole, ole. Impulso de tamaño. Los servers de poderes establecen un 50% de desestabilización y proporcionan un 50% o no sé qué. Te teletransportas a una ubicación. Uf. Uy, mierda. No era eso. No. Joder, con el gordo. Un poco raro. Esto. ¿Qué pasa? Ahora. A ver. Me han dado. Y la R, ¿qué hace con esto? No. No tienes para atrás, hijo de puta. Quédate con la R esta. Ah, dispara cosas. Mierda. Uy. Gol. Toma. Golazo mío, ¿eh? Golazo, güey. Recuperamos vida ahora con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, sí. Pero al marcar, no, ¿eh? Uf. ¡No! Tío, se ha marcado la Tucci esa en propia meta, cabrón. Tucci de mierda. Tucci, hijo de puta. Gol. ¡Toma! Pa. Pa casa, perro. Se ponen todos locos. Deja que. Vuelve a ponerle ahí, que la marco otra vez. Exactamente igual. Uf. A ver, a ver, a ver. Uf. No acierto ni engaña. A ver. R. Buena. Tiene unos cooldowns domenciales, ¿eh? Uf. Ah. Qué asco. Dale para adelante. Cuidado que se pone tonto. Uf. Pa' arriba, pa' arriba. Pa' arriba, ¿qué? Que se cargan a Tucci. ¡No! Joder. Me cago en la leche, tío. El cacaba es un crack. Tres goles ha marcado el hijo de puta. Uf. Muy lento el botón derecho de esta. Dale para adelante. Dale para adelante. ¡No! ¡No! Eso, se ha marcado otra vez el gordo. ¿Pero qué es esto? El puto cacao. Me están pegando de tremenda paliza. Toma, coño. Triple. Hay que darle bien con el botón derecho. ¡Ah, qué asco! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Ah! Esos cinco goles han ganado los enemigos. Por cuá... Bueno, el biscuit ha hecho 14 paradas. Pero en todos... Tío... ¡Qué asco! Bueno... No está mal. No está nada mal, la verdad. Mira, misiones. Una asistencia a un gol. Reclamamos y nos dan pastilla, ¿no? 2.000 de ahora, 2.000 de ahora, 2.000 de ahora. Rebloquea la tienda. Vamos a ver un momento la tienda, a ver. Lo podemos pillar en ella. Para... Modificar nuestro personaje, claro. Bueno, comprar un paquete de fundadores. Pero queremos... ¡Ah, mira! 1.300 monedas. Un skin. Tenemos cero. Holy shit. ¿Qué más? Aquí 10.000 monedas de oro. Saldas disponibles. 600. Hostia. No nos toca. No nos... No nos hace falta ni nada. Ah, bueno. Pero hay un montón de personajes que no están aquí. Ah, mira dónde se compran. Sí, señor. Entrenamientos. Para hacernos más fuertes, ¿no? Bueno, para cambiar de las pasivas. Estos. Y accesorios. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. Suscribiros, darle a like si les gusta. Está guay. Dejadme en la cajita de comentarios qué opináis sobre el juego. Y recordad que es tremendo en Twitch casi todos los días. Pasaros por allí a saludar. Venga, chao, chao.